Y uno de los temas destacados del día tiene que ver con la situación que se está viviendo en la legislatura provincial y particularmente en la Comisión de Asuntos Institucionales. Claudia. Sí, bueno, recordemos que después de la elección del año pasado, de la elección legislativa y de la conformación del grupo de diputados, en diciembre del año pasado juraron los diputados de la provincia de Jujuy los electos. Pero bien, en esa oportunidad no juró el diputado ni Pedro Torres y tampoco Rolando Ficoseco. Sobre Rolando Ficoseco se hicieron observaciones que pasaron a la Comisión de Asuntos Institucionales y en el mes de diciembre, sobre el final del año, juraba como diputado el ex intendente Pedro Torres. Bien, desde ahí hasta ahora se han ensamblado cada uno de los engranajes de esta vida constitucional e institucional en la legislatura de la provincia con diferentes argumentos. Primero que la Comisión de Asuntos Institucionales debía estudiar observaciones realizadas sobre el diploma del electo diputado Rolando Pascual Ficoseco, intendente de Perico, quien sigue siendo intendente de Perico. Con posterioridad se dijo de que iban a esperar que se sucedan las seis sesiones, como indica el reglamento de la legislatura, para ver qué se hacía finalmente con el intendente Rolando Pascual Ficoseco. Se lo cuento de esta manera como para que todo el mundo lo entienda, porque la materia legislativa es complicada y si la gente no la entiende no va a poder saber de qué se trata esto. Bien, la semana pasada, exactamente hace cuatro días, el presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales remite una nota al intendente Rolando Pascual Ficoseco en el que le dice que la comisión ha resuelto previo al tratamiento de su diploma que debe presentarse en la comisión hasta el día de hoy, a las diez y media de la mañana, con toda la documentación que acredite el cese de incompatibilidad entre el cargo de diputado y el de intendente. Perdón, vamos a hacer una aclaración y una acotación sobre esta nota. Acá la Comisión de Asuntos Institucionales aclara y deja, pero escrito, que nunca estudiaron el diploma del electo diputado Rolando Pascual Ficoseco. O sea, nunca se estudió el diploma. Y de esta manera dice que primero, evidentemente, lo intima al intendente a renunciar como intendente para que recién se trate el diploma por parte de la Comisión de Asuntos Institucionales, un sistema que se viene dilatando desde el año pasado. ¿Qué respondió el intendente? El intendente respondió que no cabe ninguna incompatibilidad de cargos que imposibilite la aprobación de su diploma. Diploma que se dilata, recordemos, desde el año pasado. Por lo tanto, es un trámite que se dilata en forma injustificada por más de seis meses en violación de lo normado por el reglamento de la legislatura. ¿A qué nos lleva esto, señoras y señores? Reglamento interno de la legislatura. Artículo 15. Dice que se considerarán inasistencias notables la del diputado electo al que se le haya aprobado el diploma y no concurra a seis sesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Paremos aquí. ¿Cuándo se aprobó el diploma del diputado Rolando Pascual Ficoseco? Nunca se trató, Omar. Nunca se trató. Bien, cuando hablamos el día de hoy en todos nuestros medios, en Somos Jujuy, en LW8, en Canal 7, esta mañana hablábamos del tema, era título de diario. Un escándalo realmente en la legislatura. ¿Qué pasa en el seno de la Comisión de Asuntos Institucionales? El doctor Ramiro Tizón, presidente de la Comisión, no conoce de derecho constitucional. A ver, nos remitamos, cerremos el reglamento interno de la legislatura. Nos remitamos a un hecho trascendental dentro de la vida de los jujeños. 10 de diciembre del año 1995. Juraba como gobernador en la legislatura de la provincia, el gobernador electo, el doctor Guillermo Snopet. ¿Sí? Estaban en ese momento todos los legisladores. Él fue a la apertura de sesiones ordinarias. Bueno, un acto realmente único dentro de lo que es la democracia. Estaban presentes todos los diputados provinciales. Los presidentes de bloque, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, el actual gobernador Gerardo Morales. ¿En qué? En un acto que era inconstitucional, no, es constitucional. Todavía no se estudió el pliego de Rolando Pascual Ficoseco. ¿Y saben qué? Guillermo Snopet renunció tres días después a su cargo de senador. Porque él era senador. Pero eso no le impidió jurar como gobernador de la provincia. Entonces, hagamos las cosas como corresponden. Respetemos el derecho constitucional. Hoy es tapa de diario. El presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales conoce de derecho constitucional. ¿Sabe que primero tiene que tratar el pliego del intendente Rolando Pascual Ficoseco para después intimarlo a que renuncie como intendente? Pues antes, ¿cómo es el tema? Y de esta, de esta jura de Guillermo Snopet, tenemos acá los testimonios. Recién los estamos viendo en pantalla. Mirá, fecha de renuncia presentada en el Senado de la Nación, 12 de diciembre de 1995. Y la jura, si volvemos, yo sé que el control en estos momentos le estoy haciendo un cambio de papeles. Pero si volvemos de nuevo al acta del mensaje del gobernador de Guillermo Snopet en la legislatura, mirá, mirá, vas a ver 10 de diciembre de 1995, claro, no van a ver, la letra es muy chiquitita realmente. Pero este es testimonio original, este es el original del acta que se elaboró ese día. Omar Gerardo Morales, actual gobernador de la provincia, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, presente en la jura de un gobernador que seguía siendo senador y que tres días después presentó su renuncia. Bueno, nosotros somos periodistas, los abogados deben saber de derecho constitucional. Ahora, ¿qué hay que esperar, Claudia? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Sigue esta polémica? Esta polémica va a continuar. Esta polémica va a continuar. El intendente Ficoseco el día de hoy remitió una nota a la Comisión de Asuntos Institucionales indicando que informa que ante la intimación cursada por el presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales se ve obligado a plantear un amparo judicial en resguardo de sus derechos. O sea, se continúa, se judicializa una situación que podría haber tenido una resolución rápida con el tratamiento como corresponde dentro del reglamento. Y recordemos, ¿no?, del lapso que hablan de fechas, de cantidad de sesiones, todo el tiempo que estuvieron sin sesionar, ¿no? Claro. No, no lo vamos a dejar de lado porque nos deja de ser un dato de color. Cuatro sesiones en seis meses, estamos a mitad de año, se pueden hacer las ecuaciones en un momento. Cuatro sesiones en seis meses, sacamos a razón de una sesión por más de treinta días, cada treinta días. Pero reiteremos, artículo quince de la legislatura de la provincia. ¿Se considerará inasistencia de un diputado una vez que, habiéndole aprobado su diploma, no concurra? Aprobemos el diploma. O hagamos las observaciones que se tienen que realizar. Esperemos, ¿no?, que se normalice la situación porque la legislatura tiene que tener tanto el oficialismo como la oposición que trabajen para la gente, ¿no?, con las leyes. Primero que tienen que hacer lo que corresponde. Segundo, tienen que trabajar. Reiteramos, lo que acaba de decir Omar lo dice todo el mundo en la calle. Ya sé que a no todo el mundo de repente le interesa la vida de la legislatura porque todos los días están preocupados en ver cuánto sube el pan, cuánto sube el combustible, cuánto tengo que pagar de transporte. Pero también hay que decirle a la gente que cobran un sueldo para trabajar todos los meses y están sesionando en razón de una vez cada cuarenta días. Un buen sueldo. Y no corresponde. Bien. Gracias, Claudia. Gracias, Omar. Gracias a todos. También con toda la información que tiene que ver con la política, con la legislatura, con todo lo que tiene que ver con la gente. Y después muchos se enojan, ¿no? Se enojan mucho por lo que se dice aquí en Canal 7 de Jujuy. Pero nadie sale a decir qué es lo que está pasando con este y con tantos otros temas. Esperemos que se solucione. Bueno, gracias. Gracias, Claudia. Hasta cualquier momento.